Como te lo digo que te necesito, no encuentro palabras Para convencerte que tengo en mi pecho un corazón que te ama Si no estás conmigo, yo te extraño tanto cada minutito Pero me consuela saber que eres toda para mí solito Estoy, estoy, estoy perdiendo la cabeza por decir Y voy, y voy, y voy a amarte toda la vida Serás, serás, serás para mí la más querida ¿Cómo no te voy a amar? ¿Cómo no te dejo querer? Si solo es para mí, si solo es para ti el alma mía Acércate un poquito para darte un besito, sé que lo estás deseando Déjame hacerte mía, despacio, despacito Los dos vamos a amarnos, este amor no tiene límites Está lleno de pasión ¿Cómo no te voy a amar? ¿Cómo no te dejo querer? Si solo es para ti, si solo es para ti mi corazón Estoy, estoy, estoy perdiendo la cabeza por ti Y voy, y voy, y voy, y voy a amarte toda la vida Serás, serás, serás para mí la más querida ¿Cómo no te voy a amar? ¿Cómo no te dejo querer? Si solo es para mí, si solo es para ti el alma mía Acércate un poquito para darte un besito, sé que lo estás deseando Déjame hacerte mía, despacio, despacito Los dos vamos a amarnos, este amor no tiene límites Está lleno de pasión ¿Cómo no te voy a amar? ¿Cómo no te dejo querer? Si solo es para ti, si solo es para ti mi corazón No, 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 no